¿Qué es el respeto por la condición humana? Nuestro punto de partida es el respeto por la condición humana. La condición humana en principio es algo que nos iguala a todos y por lo tanto todos debemos tener los mismos derechos, así como también debemos tener las mismas obligaciones. Nuestro mensaje a la sociedad pasa porque reflexione determinadas conductas ciudadanas que en lo cotidiano marcan una diferencia. Nuestra mirada está puesta en ese universo social que sin discapacidad cree a priori no tener nada que ver con la temática. CONSOIS es una asociación civil rosarina sin fines de lucro que significa literalmente conciencia social en discapacidad y parte de un número en realidad. 5.100.000 es el número de personas que viven hoy en Argentina con discapacidad y creemos que la sociedad no está respondiendo y reconociendo a esas personas y nuestro objetivo principal es hablarle a la sociedad sobre esta temática. Me gustaría que la sociedad reflexione que a lo mejor hoy no esté en una silla de ruedas y quizás mañana sí, o quizás hoy no lleve un bastón y a lo mejor mañana sí, o hoy no necesite un audífono y a lo mejor mañana sí. Digamos, pareciera que la conducta ciudadana hace que esperemos a que la vida nos ponga en esa situación para empezar a reflexionar sobre los derechos vulnerados que tienen las personas con discapacidad. Estamos acompañando una campaña a nivel nacional que está llevando adelante la usina que es una ONG que viene hace 10 años trabajando por la diversidad en nuestro país que apunta fundamentalmente a los beneficios que tiene que una persona con discapacidad tramite el certificado único de discapacidad. Así como en el ámbito nacional, en el ámbito local, estamos convencidos de que es necesario trabajar juntos con otras organizaciones de nuestra ciudad para obtener los mejores resultados. A lo mejor compartimos puntos de vista y sin embargo uno por un lado hace una cosa, otro por otro lado hace otra y en realidad el día que realmente podamos hacer acciones conjuntas el resultado se va a multiplicar y va a tener un impacto mayor sobre nuestra sociedad. Nuestra intención en ese sentido sí es apoyar toda iniciativa, sea personal nuestra o sea de otra organización que llegue con el mensaje claro a la sociedad respecto de lo que es la inclusión. La propuesta de inclusión que hacemos nosotros como organización tiene el poner una actividad cotidiana a el otro, como como vivir una condición de discapacidad sin tenerla. Ellos y estamos convencidos que el tabaco mancomunalmente era mejor alternativa para obtener una incursión penal. porque a través del vínculo de la tabaco que tenemos con distintas organizaciones es un tabaco de todos los días y creo que con todos hasta ahora lo están logrando. Por último, un concurso de dibujos y pinturas que estamos inventando para uno o dos mejores. El concurso es para la conmemoración de 10 internazionales de signos menudo. Consiste en tres categorías menores, adolescentes y adultos y debatir una exposición con un curado topeta que va a evaluar los dibujos y se va a exponer en la tele del gobierno de la UNED. El tema del concurso es un puntapié para la tabaco en la escuela más adelante con la posibilidad que los chicos te integren y hagamos un concurso en toda la escuela. Y a ti, Lucas, le de la divertida me cogito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!